Para el público, cáncer de amor, deben saber cómo es esta canción, ¿verdad? ¿Ya está bien, por favor? 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 ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien, por favor? ¿Ya está bien, por favor? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien, por favor? 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 ¿Ya? ¿Ya está bien, por favor? 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 ¡Música! ¡No dejad las cervecitas! ¡Salud Marú! ¡Vamos con la campina! ¡Gracias a Amélica! ¡Saludos para Santa Victoria! ¡Méntame! Amor, ya me he echado lejos Y en estos amantes De todo me interesa ¡Como no vale nada! Amor, ya me he echado lejos Y en estos amantes De todo me interesa Amor, ya me he echado lejos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.